NUWA Bien, con NUNOS En el momento que trolleé Que trolleo siempre, en todas las partidas Siempre hago un misplay, pero alguna vez me salen bien Porque el otro pago, ya le he sacado Demasiada ventaja, o no ha sido Tan grave, rollo me roban un fire O lo que sea, picha, ¿tú te crees que un nota que sabe jugar Tú, él le va a robar un fire, o lo va a gamblear 50-50, no, mierda Me subió el 1, jove tío La verdad que la pasiva del NUWA está un derrate Si quieres hacer el round to perfect Te lo digo La verdad es que no Me trae el sueldo, ¿verdad? Ay, ay, ay Va bien, va a boost Podría hacer el rojo en su cara Toma el mangrove Eh... Sí, pero no es mejor que me haga full culo Con croños y breastplate de una Hago breastplate Luego me hago el diviner Luego me hago un poli Y luego me hago... Es que no sé Normalmente ya he ganado la partida O he perdido la partida en ese momento O sidian O jero, ¿no? Mi guardian Doble defensa, yo Es malo, ¿no? A ver, a veces me la he hecho, pero Hay que ganar con NUWA La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? ¡Oh, Tortugo! Con esa sub de regalo ¿Me explica por qué no ha sonado el saludito? Ya estaba buscando cosas raras Ya están pasando cosas raras, tú ¿Tú sabrás? Pero si las otras suenan Yo no he tocado nada Mierda, la tira por la cara No, 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 no No, 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 no Muchas gracias Bueno, ya me he vomitado encima una vez No he esperado que me fuera a ir tan agresivo, tío Tiene que haberme ido para el otro lado ¿Y esto por qué no se muere, tío? ¿Tengo que estar yo al lado o qué? No sé si me daba tiempo a blinquear Creo que no Es que bueno, es lo de siempre, tío Tiene que tirar el lado para hacer bodyblocks He confiado en mis yukes en la niebla, la verdad Bueno, por lo que sea, pues no se ha dado Por lo que sea Y ahora qué, bicha No me la contestes, tío Estoy choqueado Yo, tortugo Y ahora sí se escucha, tío Que lo que es Muchas gracias, mano, por ese sub de regalo, tío Pero has tocado algo, saludito No, tío, pues yo tampoco, tío Y ahora sí ha sonado Pensaba que yo he tocado algo Joder, qué paliza, cabrón ¡Hostia puta! No lo ves Joder, qué rabia me la haber choqueado Se aquí, coño Ay, 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 ay ¿Y ahora qué, bicha? Ah, que tiene bis Que no nos pendan, por favor Sálvame ¡No! ¡Oh, tortugo con otra sub de regalo! Bien sexy el tortugo que es las gemas, eh Poco se habla Eh, me cago en los muertos, tío Así te voy a decir, mi loco Los minions me han salido por el otro lado, tío Si hubiese sido un Nuba player Hubiese salido por el sitio donde me salen los minions Una lázima Joder, tío Vencía me roba, tío Ya estoy yo, perdón ¡TORTUGO! A ver, tengo tres bichos ya, ¿no? De estos Ah, coño, sí Estoy cuajado, tío No me gusta nada ese oboe Porque me va a matar a los bichos muy rápido, pero bueno El pavo no tiene defensa ¡No me gusta nada! ¿Alguien me explica por qué mis minions son tontos, tío? ¡Ay, Dios mío! Le van a dar por culo a Nuga, yo no juego esta mierda más Le van a dar por culo, hermano Le estoy dando al 4, tiro al 3 sin querer Encima tengo el dedo gordo Y le van a dar por culo a este tío, hermano Se la juega el Warchi con Kronopendan Yo no